Hola amigos de YouTube, acá estamos en San Miguel de los Sanchondos, aquí andamos Juan Cortés, un servidor y Fermín, un amigo que vino de La Paz, Baja California y aquí venimos a pasar un rato agradable y aquí viene Juan Cortés con la esposa para que lo vean, es un lugar muy bonito aquí, por si tienen la oportunidad, es la carretera Parral aquí se encuentra San Miguel de los Sanchondos, para que vengan a disfrutar de un día de campo vengan a pues a dejar un rato lo que es la ciudad y venir aquí a este lugar, mire ahí vienen aquí anda Juan Cortés con la esposa Juan Cortés con la esposa